Estudios indican que cuando se trata de una coinfección por dengue y COVID-19, podría haber falsos positivos para dengue, por lo que al realizar una segunda prueba de sangre, es probable que el paciente solamente haya tenido infección con el nuevo coronavirus porque existe reactividad cruzada, explicó Eduardo Rodríguez Noriega, jefe de infectología del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. La Secretaría de Salud de Jalisco dio a conocer que además de cinco pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 y dengue, hay otros 180 casos en estudio para confirmar la coinfección. Esos 180 individuos probables de coinfección de COVID-19 o coinfección COVID-19 tienen que ser estudiados serológicamente en el laboratorio de la sangre para distinguir si fueron las primeras de dengue falsas positivas o si realmente es un paciente con la coinfección. El especialista explicó que para el diagnóstico de dengue se hacen pruebas rápidas y de acuerdo con estudios que ha habido fuera de México, habría hasta 80% de resultados que dan falsos positivos. La prueba de COVID no se hace en sangre, se hace en la secreción en nasofaringes de la nariz y de la farina, buscando pedacitos del virus. La prueba de dengue rápida se hace en la sangre, busca anticuerpos. Así que al llegar un paciente se le practica la prueba de COVID-19 y la de sangre para detectar dengue. De salir positivas las dos, entonces habría que hacer otro test para buscar anticuerpos más específicos, los IGM, para confirmar si en verdad la persona tiene dengue. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.